Lectura del libro de Deuteronomio. El Señor me respondió, Tienen razón. Suscitaré un profeta de entre sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca, y les dirás que yo le mandé. A quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. No endurezcan su corazón. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan el corazón. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos en su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan el corazón. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Señor, no endurezcan el corazón. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Señor, no endurezcan el corazón. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, quiero que se ahorren preocupaciones. El célebre se preocupa de los asuntos del Señor buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo buscando contentar a su mujer y anda dividido. Lo mismo, la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo buscando contentar a su marido. Les digo todo esto para su bien, no para ponerlos en una trampa, sino para inducirlos a una cosa noble y el trato con el Señor sin preocupaciones. Amén. 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 El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una intensa luz a los que habitaban en tierra y sombras de muerte una luz les brilló. Amén. 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 En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su enseñanza porque no enseñaba como letrado, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar, ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron, estuperfactos, ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Vemos en el Evangelio que algo nuevo ocurre, que Jesús no está enseñando solamente a partir de una de las escuelas rabínicas, no está enseñando a partir de una escuela de teología, sino que enseña como alguien con autoridad. Hay una novedad especial, un poder especial en el mensaje de Jesucristo. Él es la palabra de Dios. Sus palabras tienen ese poder que atraviesan el corazón. Él es el Santo de Dios. Y vemos en el Evangelio, según San Marcos, que hay todos estos exorcismos. Hay una batalla que empieza y termina, que Jesús vence el reino de Satanás e inaugura su reino. Y Satanás no se va tranquilo. Vemos esa lucha, esa batalla. Y todo esto es profetizado en la primera lectura de hoy del libro del Deuteronomio. Moisés habla al pueblo entero diciendo, un profeta como yo, el Señor tu Dios, te suscitará. Un profeta como yo. Los judíos estaban esperando esto. Y lo vemos en Juan capítulo 6, en el discurso del pan de vida. Jesús hace un milagro parecido a Moisés. Les da pan parecido al maná. Era un símbolo para ellos. Les suscitó interés. Y empezaron a cuestionarlo. Empezaron a acercarse a él cuando vieron esa señal porque Moisés, incluso el llamado de Moisés, la forma en que Moisés fue llamado, había de ser un modelo para profetas futuros. Habían de medir sus profetas a partir de lo que vieron en la vida de Moisés. El Deuteronomio dice, ustedes pidieron esto en Horeb, en el monte Sinaí. La ley. Si recordamos esa escena, Moisés sube al Sinaí y le dice al pueblo, vengan a la base de la montaña, pero no toquen la montaña, que el ganado de ustedes no toque la montaña o si no morirán. Pero el pueblo cuando escucha el trueno y ven el relámpago y la majestad de Dios, el poder de Dios, más bien, retroceden incluso más de la base. Le dicen a Moisés, Moisés, tú sube y tráenos la ley. Se retiraron por temor. Así pues escuchamos al final de Deuteronomio que no ha surgido un profeta similar a Moisés en Israel, a quien el Señor conocía cara a cara. Así que escuchamos la promesa desde temprano en el Deuteronomio de que otro similar a Moisés vendría, pero que ninguno ha surgido como Moisés que haya tenido esa relación especial. Moisés subió al Sinaí, estuvo ahí y la gran nube habría de bajar y él habría de hablar con Dios cara a cara como un amigo. Así pues esto no se refiere simplemente a la institución de la profecía. Hay un anuncio de un nuevo Moisés que habría de cumplirse más adelante, nos cuenta Deuteronomio. Recuerden que Moisés dirigió al pueblo para que saliera de Egipto, sacó, dirigió el evento de Éxodo, fue al Sinaí, recibió la ley, trajo la ley al pueblo e hizo una alianza. Si recuerdan hay una escena dramática en la base del Sinaí donde él les entrega la ley al pueblo y les dice que tienen una alianza y les pregunta, ¿están de acuerdo? vivirán según estos preceptos y él ofrece un sacrificio. Sacrifica un toro, toma la sangre, la rocía sobre el altar y sobre el pueblo y eso es señal que por medio de la sangre de ese sacrificio hay una comunión con Dios. Y la gente, el pueblo dice, sí, viviremos esta alianza. Vemos ahí una prefiguración de Jesús que había de ser cumplida en el sacrificio de Cristo en el Calvario. Pero vemos que eso no es suficiente. No son capaces de cumplir esa alianza y Jesús es el nuevo mediador. Él nos está llevando por un éxodo más radical, no solamente de la esclavitud física de Egipto, lo cual es una señal poderosa de la manera que entendemos lo que hizo Jesús por nosotros, porque él está venciendo el pecado y la muerte. Él nos está sacando de una esclavitud incluso mayor que la esclavitud física. Él nos da la ley, nos da la nueva ley, amar como él nos ha amado, nos da el sermón de la montaña, nos enseña el Padre nuestro. Así que es un nuevo mediador. Tiene una nueva relación con Dios Padre y una nueva relación con nosotros. Recuerden, con Moisés el pueblo se reveló y eso lo escuchamos en el Salmo responsorial. Se habla acerca de Meribah y de Masá. Hacía falta agua en el desierto y Moisés le dice exactamente dónde golpear y el agua brotó, pero al mismo tiempo el pueblo se reveló y Moisés mismo no dejó de mostrar la santidad de Dios y en el Deuteronomio escuchamos que por causa de ese evento parece que él estaba molesto con el pueblo y no demostró la santidad de Dios y por eso no le fue permitido dirigir al pueblo para entrar a la tierra prometida. Aaron y Moisés murieron en el desierto. Así que hubo una... Había una falta continua y el Antiguo Testamento entero anhela ese cumplimiento. Alguien que habría de cumplir la ley plenamente. Así que Jesús nos da... Al ser un nuevo mediador, tiene una nueva relación con Dios Padre y una nueva relación con nosotros. Escuchamos que el Señor solía hablarle a Moisés cara a cara, como un hombre habla con un amigo. Pero también escuchamos, y esto es parte de la parte confusa, que Dios le dice a Moisés, tú no puedes ver mi cara, mi rostro. Si recordamos, cuando la gloria de Dios pasa a un lado, él hace que Moisés coloque su manto en la roca y él pasa la mano por encima de Moisés. Entonces, cuando él dice que están hablando cara a cara, es que existe una amistad con Dios. Y el Papa Benedicto ha dicho que esto se refiere a una manera distintiva en la que los profetas de Israel solían ejercer su oficio. Y las religiones aledañas, etcétera, un profeta había de ser como alguien que predecía el futuro. El catecismo, cuando habla de acudir a médiums, a personas que dicen la fortuna, es que tenemos cierto anhelo de controlar la naturaleza. Así que las religiones aledañas solían practicar ese tipo de profecía. Esa no es la forma en que Israel había de ejercer la profecía. Y es como dice Benedicto, ellos tenían que, al estar cara a cara con Dios, el profeta nos mostraba el camino que debíamos tomar, o sea, el camino hacia Dios. El profeta había de comunicar la voluntad de Dios para nosotros y mostrarnos su plan. No es que nosotros tengamos algún tipo de control sobre el futuro, lo cual es fundamentalmente si estamos tentados a hacer, sino que teníamos una vocación de discípulo, de cumplir la voluntad de Dios. El nuevo Moisés, Jesús, le fue concedido lo que le fue negado al primero. Él veía al Padre cara a cara. Él tiene una visión inmediata y verdadera de la faz de Dios y es el mediador de una alianza mayor, la alianza de su sangre, en donde Él se sacrifica por nosotros para que podamos tener comunión con el Padre. En San Juan 1.18, escuchamos que nadie nunca ha visto a Dios. Jesús es el único, es únicamente su Hijo, quien está cerca del corazón de su Padre y quien lo ha anunciado. Jesús tiene una relación especial con Dios Padre, una relación de Hijo y Él revela al Padre ante nosotros. Nuevamente, el Papa Benedicto dice, Él vive ante la faz de Dios no solamente como un amigo, como Moisés, sino como un hijo. Él vive la unión más estrecha con Dios Padre. Jesús es el Hijo que revela al Padre, los testimonios de lo que ve y escucha. San Juan nos dice, Él es el que viene de arriba, el Padre ama al Hijo y le ha dado todo a Él. Todo lo que es suyo le pertenece a Jesús, al Padre, y esa participación se nos ofrece a nosotros. En Montesinaí vemos que Jesús ingresa a la nube en la presencia de Dios, habla con Dios como un amigo, pero Jesús vive ante la cara de Dios como Hijo. Y creo que esto es lo que el Evangelio nos cuenta el día de hoy, que su enseñanza es una con autoridad, enseña con autoridad y poder, porque proviene de haber conocido a Dios cara a cara como Hijo. Jesús es el nuevo mediador con Dios y con nosotros, y verdaderamente son buenas nuevas para nosotros el día de hoy. Moisés había de ir, de subir la montaña y bajar la montaña. Él es el mediador entre el pueblo y Dios. El pueblo se mantiene alejado. Pero en Jesús somos llevados a una nueva cercanía con Dios Padre. El velo ha sido levantado, ha sido quitado, y tenemos comunión con Dios. La distancia ha sido quitada. Ahora tenemos comunión con Dios y Jesucristo. Nuestra salvación está arraigada en el amor entre el Padre y el Hijo. Esa es la relación que hemos de compartir. Y nuevamente el Papa Benedicto dice que el discípulo que camina con Jesús tiene comunión con Dios. Nos volvemos discípulos de Él y al hacer eso le pertenecemos a Dios. Él es el camino. Él nos muestra la senda. Con la encarnación nos muestra cómo vivir cuando somos discípulos. Tenemos comunión con Dios. Vemos a San Pablo en la segunda lectura de hoy. La primera, los Corintios, habla del celibato como un testimonio especial de esta relación. El celibato, el soltero o soltera, se adhiere al Señor sin distracción. A través del bautismo, todos le pertenecemos al Señor. Todos estamos llamados a esta comunión, a esta hermandad con Cristo. En el celibato, es un don adicional, podemos decir, para pertenecerle a Él de manera especial. Somos llamados a vivir el espíritu de las bienaventuranzas para manifestar esta relación especial. Anteriormente, en la primera, los Corintios, Él dice que todo el mundo necesita la luz que el Señor le ha asignado y a donde el Señor los llama. Él les dice, permanezcan en el estado en que se encuentren, en donde el Señor los ha colocado. Todos tenemos un llamado especial, una vocación especial y todos hemos de vivir esa comunión con Dios y expresarla de diferentes formas. El sacramento del matrimonio revela y expresa el amor de Jesús, el prometido por su prometida, la iglesia, porque Él entrega su vida por ella. Y ciertamente vemos eso en el matrimonio de manera muy concreta. El esposo y la esposa, al amarse mutuamente, manifiestan esta entrega propia, este amor sacrificial, ese compromiso permanente y mutuo que vuelve real el amor. A veces, nuestro amor puede ser abstracto y podemos darle forma y hacerlo lucir de cierta forma. En la vida matrimonial, el testimonio de manera muy concreta, la apariencia del matrimonio, la apariencia del amor, la apariencia del amor cristiano, la disciplina del hombre y el sacrificio, es un don. La muerte ante uno mismo, eso lo puedo decir yo personalmente como célibe. Yo también doy testimonio por lo que veo en las parejas matrimoniales, ese amor mutuo, esa entrega mutua, y por sus hijos. Como Juan Pablo II escribió de manera muy hermosa, el amor matrimonial refleja el amor trinitariano, en donde dos se vuelven una carne. Esa comunión que ocurre en la Trinidad a través de la entrega de las tres personas divinas, mutuamente, es una comunión de personas. Y él escribe, él desciende ese amor hacia la tierra y lo vuelve concreto. Yo creo que una manera simple de mirarlo, nos dice Juan que Dios es amor y donde haya amor va a estar Dios. Y en ese amor matrimonial vemos a Dios mismo. San Pablo nos advierte que no nos volvamos mundanos, esa es la tentación para la pareja matrimonial, porque deben, obviamente, tener las cosas del mundo, viven en el mundo, han de proveer por la familia, por los niños, y el peligro es que se vuelvan demasiado mundanos al proveer. Tal vez podemos decir también que para los célibes, que ellos pueden volverse egoístas, pueden volverse muy preocupados en sus propios asuntos. Y San Pablo nos dice, permanezcan preocupados por los asuntos del Señor. El célibe debe permanecer enfocado en el Señor y tener esa relación especial entre padre e hijo que vemos en Jesús, en donde recibe todo el padre. Y el célibe se ha supuesto vivir de forma que todo se trate de Dios, de manera muy concreta. La manera en que él da y recibe todo al Señor puede ser una tentación, tal vez, en el ministerio apostólico también. Enfocarse en el trabajo o tal vez enfocarse demasiado en los demás. Y a veces, a la raíz de eso, vemos lo que recibimos de los demás y perdemos nuestra concentración en Dios. Dios debe estar siempre en el centro. Como dice San Pablo más adelante, en la primera de los Corintios, hemos de estar desapegados de este mundo efímero. Que no hagamos de este mundo, Dios, que este mundo no nos va a salvar, las cosas de este mundo no las van a salvar, ni tampoco otras personas, sino Dios. Hemos de permanecer enfocados en él para servirlo, para ser su discípulo y para permanecer en comunión con Dios a través de Jesucristo.